¡Hey! ¿Qué tal? Hoy es domingo, es día de la entrada el último día de fiestas aquí en Cheste aún habrá más fiestas, pero claro las de la soledad se acaban y como no, pues hoy están las entradas de toros y los clavarios mucha fiesta por la mañana así que damos al intro y que empiece la fiesta Yo te traigo esta bomba esta bomba puertorriqueña yo te la traigo de Coupe de Vega Baja y de Santuces de toda parte de Puerto Rico esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico a la familia Fontanet allá en Coupe Alto y los mejillas en Vega Baja ¡Que gocen! ¡Hey! Bomba, bomba para siempre Bomba, bomba esta presente aquí lo canta mi gente a ti vamos a poner homi, te vamos a poner falta ya vas a poner falta que a ti vamos a poner falta? eh, falta de siempre hombre, llevamos aquí a cinco minutos y no estaba aquí porque uno que toma una pelita y botte ah, vale, vale, vale yo a la página, yo a mirar muy bien una pelita y una pelita que te va a poner un bebé un bebé un bebé un bebé un bebé un bebé ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!